¡Hola, hola chivarrillos! ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien, somos Laila Ross y familia. Bueno, antes de empezar con el vídeo, como siempre, si me veis que tengo un poco marrón en los labios, es que me he dado este, ¿vale? No sé, porque ya sabéis que me ha dado por pintarme los labios. Bueno, y ahora es ya así, el vídeo de hoy es respondiendo a una pregunta, y es más bien un story time, más que respondiendo a una pregunta, de qué me pasó a mí en la rodilla, porque os enseñé en un vídeo que la tenía vendada, pero no os expliqué qué me pasó ni nada, y sí que dije que tenía que ir al fisio y ya no volví a contar nada, ¿no? Y me estáis preguntando por mi Instagram y por WhatsApp, qué tal de la rodilla, qué me han dicho, qué me ha pasado, etc. Pues para no estar respondiendo todo el tiempo lo mismo a todos, pues os hago este story time, de qué es lo que me pasó en la rodilla. Pues fue un fin de semana que estuvo mi hermana, y estábamos jugando, y con tan mala suerte que me tropecé cuando estábamos jugando al pilla-pilla, perdón, es que se me sale este pelo por aquí, y me caí contra, entre la puerta y eso, y pues se me retorció la rodilla. Pues como era fin de semana, pues nada, tuve que pedir cita y eso para el médico, y me dieron para un martes. A mí me dolía muchísimo, seguía doliéndome, no se me pasaba, y fui al médico, y pues me miró, y pues notó como que tuviera una fisura, pero me dijo que tenía que ir a hacerme una radiografía, y me iba a hacer un vendaje para sujetar la rodilla, que yo pues no la moviera. Bueno, pues ahora os voy a dejar el clip donde yo os digo que tengo la rodilla vendada, que fue este de aquí. Me han vendado las rodillas, chicos. Vengo del médico, me han vendado las rodillas, y me han mandado a hacerme una radiografía. Bueno, ese fue el clip que yo os enseñé de que tenía la rodilla vendada. Y pues un poco así por encima os expliqué y eso, que tenía la rodilla vendada, que me había hecho una radiografía, y que tengo que ir al fisio, y todas esas cosas os lo dije una semana después, que ese clip ya no le tengo, porque lo dije por Instagram y por TikTok. Pues fui, el mismo día que me dio el volante, fui a pedir cita para hacerme la radiografía, y directamente me dijo que estaba libre, que si quería hacérmela en ese momento, y dije, vale, pues ya sí, no tengo que venir otro día, y ya me lo quito de encima. Me hice la radiografía, dice, pues ya la tiene la médica. Cuando quieras ya pides cita y que te diga lo que tienes. Pues tuve cuatro días la venda, como me dijo, y pues mi rodilla me seguía doliendo. Fui al médico a la semana, pues cuando me dieron cita. Y me enseñó la radiografía, y estaba bien los huesos. Lo único que tenía una fisura en el ligamento, y se me había inflamado mucho. Entonces dijo, es mejor que vayas al fisio. A hacer fisio. Para que te lo mire, y eso. Porque si me daba un golpe, al estar tan inflamado, lo más probable es que se me partiera el ligamento y hubiera que operar la rodilla. Y pues como que no queríamos eso. Bueno, ya yo no tenía venda ni nada. Cogí pelicita. ¿Y qué pasó? Que me dieron para veinte días más tarde. Fui a que me la adelantaran, y no había hueco. Entonces me esperé los veinte días, y cuando fui, pues ya la rodilla no me dolía. Me la exploró, y pues ya tenía la rodilla con haber estado en reposo, y tanto tiempo, hasta que me dieron la cita, pues se bajó la inflamación, y como no podía ni andar ni nada, que estaba en reposo, en esos veinte días, pues la fisura prácticamente se había curado. Pero la inflamación, que es a lo que iba yo al fisio, pues se había bajado y ya no estaba inflamado. Me exploró, me hizo unos ejercicios y eso, y pues me dijo que no me hacía falta volver a ir a hacer ninguna sesión de fisioterapia, porque la inflamación, que es a lo que yo iba, ya se había bajado, y la fisura ya casi era ininsistente. Y bueno, claro, después de veinte días, que había pedido yo la cita, que no me la habían dado, pues mi rodilla se recuperó, porque me mandó al fisio, pues para que me hiciera los masajes, para que la inflamación se bajara. Como ya se había bajado la inflamación, y la fisura ya prácticamente era ininsistente, pues no me hacía falta ir al fisio. Por eso no os dije nada, porque fui solo esa sesión y ya no tuve que ir a más. Sí que me dijo que si en una semana o así me volvía el dolor, que ya no pidiera cita al médico y fuera directamente allí al fisio. Pero mi rodilla, como está perfectamente, ya no me duele, ya me puedo mover y puedo hacer de todo, pues eso es lo que tenía que deciros, porque es que me estáis preguntando por Instagram y por TikTok, porque lo dije, que iba al fisio, no sé qué, no sé cuántos, pues me preguntabais, ¿qué te han hecho en el fisio? ¿Cuántas veces tienes que ir? Y eso. Si no se me hubiera curado, tenía que haber ido 15 sesiones de fisioterapia, pero como se me curó, al haber estado en reposo, y no haber podido prácticamente andar, porque lo máximo era donde mi tía iba en coche, pues y como no me podía mover, porque me dolía, pues y sí que me hice algún masaje, como me dijo, dice si te duele te frotas un poco, te pones calor seco y eso, pues la inflamación y lo que viene siendo la fisura, pues se me curó, porque como comprenderéis, comprenderéis todos, después de 20 días, pues como para que no se cure, o se hubiera roto directamente, o eso, pero gracias a Dios se curó, y no me han tenido que operar, y pues como que no os iba a decir, no, es que como han tardado tanto, pues ya no he tenido que hacer, digo como me seguís preguntando, pues hago este story time, bueno será corto, pero os lo quería explicar, que sí, que lo que me pasó, como me pasó, os he puesto el clip, de cuando tenía la pierna en la rodilla vendada, y luego lo del fisio y todo eso, pues os lo he contado como es, así que bueno, sé que es corto, pero espero que os haya aclarado las dudas, y os haya entretenido y gustado, este story time de lo de mi rodilla, que ya hace un mes, que me pasó, bueno, y ahora ya sí, os voy a mandar los saluditos, del último vídeo, que les tengo aquí, que son para Juanca, y Edu, esos son los únicos saluditos, que me habéis pedido, en el otro vídeo, así que ya sabéis, que el que no ponga el hashtag, viva la familia chivarrilla, no os saludo, porque la temática es el hashtag, viva la familia chivarrilla, ya sabéis que cojo, los dos primeros, alguno antiguo, y uno de Instagram, así que pongan el hashtag, viva la familia chivarrilla, bueno, ya sé que es cortito, el vídeo de hoy, pero espero haberos aclarado, las dudas y todo eso, y bueno, ahora ya sí, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, den like, compartan, comenten, suscribanse, den a la campanita, campanita, que es muy importante, que deis a la campanita, campanita, para que YouTube, os avise cada vez, que subo un vídeo, ya sabéis, que aunque la tengáis activada, a veces no funciona, por eso os pongo, mi Instagram, al principio y al final, con todas mis redes sociales, y aquí abajito, en la cajita de información, os dejo el link, para que seáis miembros del canal, y os unáis, y aquí abajo, del todo, os dejo el link directo, a mis redes sociales, porque decíais, que en Instagram, no me encontrabais, pues así directamente, pincháis, y os llevo a mi Instagram, os dejo Facebook y Twitter, también el link, aunque ni los tengo, ni los quiero tener, pero sí que, gracias al Twitter, hacemos el desmintiendo rumores, aunque no le voy a tener, ni me le voy a instalar, ni nada, y también os dejo el link, de mi TikTok, que le uso poco, pero le uso, bueno, y ahora ya sí, chau, 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 chivarrillos, seguidme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que estoy ahí, todo el tiempo, respondiendo, chau,